Vamos a explicar lo que es un binomio por un trinomio donde nos pide desarrollar aquí tenemos el binomio porque tiene dos términos y aquí tenemos el trinomio porque tiene tres términos lo primero que vamos a hacer es que cada término del binomio va a multiplicar cada término del trinomio teniendo en cuenta lo que es la ley de los signos por ejemplo, más por más da más que no se pone, se sobreentiende que hay un signo positivo y x por x, x al cuadrado se suman los exponentes, uno más uno, dos bajamos la letra y luego más por más da más x por y, xy y más por más da más x por una, x luego vamos a operar con el dos hacemos el mismo proceso más por más da más dos por una, se sobreentiende que hay un uno imaginario dos xy luego más por más da más dos por una y me queda dos y y más por más da más dos por una, dos luego reducimos términos semejantes teniendo en cuenta que los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal, o sea, la misma variable con el mismo exponente por lo que pueden ver ustedes aquí solo hay x al cuadrado y y aquí no hay entonces lo bajamos luego buscamos un término de xy y vamos a ver que aquí tenemos otro xy entonces se suman los coeficientes uno más dos ese sería tres xy luego veamos si tiene x aquí no hay, solo lo bajo no hay término semejante también en dos y no hay término semejante lo bajamos y el dos no hay término semejante para poder operar lo bajamos por lo tanto la respuesta sería esto